Mi nombre es Sergio Caballero, yo soy docente de la cátedra de actualidad informática y similidad de aplicación, aparte de ser egresado a la facultad de la carrera. Y este trabajo es un avance, o sea, el proyecto es un trabajo de investigación que fue aprobado por la facultad y aparte en mi proyecto personal de tesis está más o menos a un 80% de estar finalizado. Yo acá les voy a mostrar la parte teórica y vamos a ver un poco algo de una herramienta que estamos haciendo, integrando una metodología de análisis de riesgo. Primeramente vamos a hablar de los éxitos y fracasos que tenemos dentro de lo que es un centro de cómputos, un proyecto de software o lo que sea tecnología de la informática. Teóricamente los éxitos son los proyectos que finalizan en tiempo y forma, eso podemos decir que es un éxito. Un software adaptable a los cambios, también de entorno amigable dentro del software o de los sistemas de comunicaciones, etc. Buena aceptación por parte del usuario, eso es algo que una vez que implementamos nuestro centro de cómputos, nuestro software propietario o un software desarrollado por nosotros, los sistemas funcionan bien, internet funciona bien, entonces es aceptable por tu usuario y eso es un caso de éxito. Los sistemas de información que funcionen también, por ahí que tengamos sistemas que no funcionen, no lo tomamos como un éxito. Y los fracasos, y nos basamos acá en fracasos, por ahí se trata de política y gestión, aquellos que trabajan en administración pública, con organizaciones que no son los propietarios, por ahí cambian los jefes y cambian los proyectos y cambian los presupuestos. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto que va a durar tanto, que va a tener tantos presupuestos, no lo tenemos. Esto puede ser un fracaso también. Los recursos humanos hoy en día, la parte de recursos humanos, estamos, los contratan los programadores, por ahí se les contrata, consiguen mejor trabajo en otra provincia y se van. Es un problema entre un proyecto que tenemos tantos programadores para terminar, o tantas personas para terminar tanto tiempo, que no evaluemos bien lo que sea recursos humanos, se nos puede plantear un problema. Presupuestos no planificados, cuando no planificamos bien y después nos quedamos a la mitad, porque faltan cosas. Exceso de tiempo en la implementación de un proyecto software, o directamente detención de los servicios biológicos. Se nos rompió un servidor, se nos rompió un router y se terminó durante un día o horas, los sistemas no funcionan, es un problema, se toma como un fracaso, porque realmente aquellos que trabajan en informática se darán cuenta de que cuando anda todo bien nadie no dice nada, pero cuando algo no anda bien, la gente del sistema son los culpables. Entonces, una frase muy buena que saqué de la metodología mágica, es que el temor a los desconocidos es el principal origen de la desconfianza. Y, en consecuencia, aquí se busca conocer para confiar, conocer los riesgos para poder afrontarlos y controlarlos. Si nosotros no conocemos, lo que puede llegar a pasar es la desconfianza. Si nosotros no lo contamos, no documentamos nuestro sistema, el propietario, el usuario, el dueño tiene desconfianza. Es lo mismo que aquel programador que dice, ¿cómo hiciste? Y dice, ¿y si me pasa algo, voy a darme y te arreglo? Yo siempre ocupaba con el auto, cuando uno va al auto y le preguntan, ¿me caen? No, no, no te muestran. Si te muestran, vos no lo vas a hacer. Si a mí un programador me dice, mirá, hice de esta manera, yo le tengo confianza porque me explicó, yo no me voy a sentar a hacer el trabajo que le hizo, si es muy necesario. Bueno, por ahí pasan estas cosas que no queremos ver, no queremos evaluar para no saber el verdadero problema que podemos tener. Y eso queda a la desconfianza de nuestro trabajo hacia los demás y de nuestro centro de cómputo donde estamos, hacia los dueños. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es cuando tenemos un activo, tenemos una preocupación y en realidad un riesgo es cuando un activo nuestro empieza a trabajar mal o hace algo que no es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Nosotros tenemos un activo y sobre cada activo tenemos una preocupación. Si nosotros evaluamos esa preocupación, lo transformamos en un riesgo. Sabemos que ese activo puede llegar a funcionar mal. ¿Sí? Ese activo que puede ser, puede ser software, puede ser hardware, puede ser lo que fuere. ¿Sí? Ahí lo transformamos en un riesgo. Lo que podemos hacer es tener una preocupación y directamente que pasa a ser un problema. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar el activo, que tener una preocupación sobre el activo lo transformamos en un riesgo. ¿Sí? Para que después cuando sea, si llega a ser un problema, cuando ese riesgo funcione mal, nosotros tenemos que gestionar y actuar en consecuencias. Y que el problema que ocurre sea del menor impacto posible. Bien. ¿Qué es un riesgo cuando un activo no funciona como nosotros creemos que funcione? ¿Cómo gestionamos este riesgo? Porque nosotros conocemos el problema, sabemos que puede llegar a pasar, pero no tenemos herramientas ni metodologías para gestionar el riesgo. ¿Cómo se gestiona el riesgo? En base a métodos, técnicas y herramientas. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo en el que no se transforme en un problema. Eliminarlo si podemos primero. ¿Sí? Minimizarlo después. Y si no podemos minimizar, si el riesgo sí o sí va a ocurrir, tenerlo documentado o tener gestionado o gestionar algo para saber qué hacer en ese momento. ¿Sí? Se nos ropa un servidor que en vez de salir a correr para todos lados no saber qué hacer, agarrar el manual o la en el software, fijarse, bueno, llamar, fijarse el número de serie, llamar a la empresa que lo compramos, a ver si tiene garantías, si no. Eso que hace, que estemos en tranquilidad y que sabemos cuánto tiempo nos va a llevar para restablecer el servicio del activo que no funciona. ¿Cuándo invertir en generales y gestiones de riesgo? ¿Por qué interesa un activo? Esta es la pregunta, ¿no? Por lo que vale. Pero hay un problema. Por el valor para la empresa. ¿Sí? No por el valor comercial. Muchas veces nosotros contemplamos el activo por lo que vale comercialmente y nosotros tenemos que valorar el activo por lo que vale para la empresa. ¿Sí? Por ahí, para nosotros, una UPS de última generación, para nuestro gerente, para el contador o el gerente de la empresa, una UPS de última generación tiene mucho más valor que un MOV. Pero para nosotros no, ¿por qué? Porque yo sin un MOV no puedo trabajar, trabajo mucho más lento. Si una UPS, de última le enchufo directo al 220 y sigo un rato más. En realidad, nosotros tenemos que evaluar el valor que tenemos sobre el activo, no el valor económico. Si algo no vale nada, prescíntase de ello. Si no se puede prescindir impunemente de un activo es porque algo vale. Eso es lo que hay que averiguar, pues eso es lo que hay que proteger. Cuando hagamos el inventario activo tenemos que decir, ¿esto funciona o no funciona? ¿Se usa o no se usa? Si no se usa, diremos, ah, no, pero alguna vez esto nos pasa mucho con las disqueteras hoy en día. Si empezamos a comprar máquinas que vienen sin disqueteras, nadie en el presupuesto cuando va a pedir dice con disqueteras. Y no va a que una persona de algún sector le matan un disquet de la AFIP y tienen que tener disqueteras. Y nosotros no contemplamos eso. ¿Sí? Entonces, los activos hay que valorarlos por lo que vale para la empresa. ¿Qué es el valor de un activo? Bueno, información conectiva con contenidos activos. ¿Sí? Por ahí muchas veces la gente no entiende, los que no trabajan en computación entienden que las bases de datos son importantes. ¿Sí? Que el backup es importante, que los discos son importantes. ¿Por qué? Porque hay información, porque hay datos. Así también los pendrive. Nadie controla los pendrive que entran y salen de la empresa. Que ahí hay información. Y es un activo mucho más importante, un pendrive, por ahí que un monitor. ¿Por qué? Porque ahí tengo los balances, tengo datos. Por otro lado, los procesos controlados. Y otra cosa que hay que saber para valorar un activo es qué pasa cuando eso no funcione. ¿Qué problema me trae a mí cuando eso no funcione? Y sobre cada activo nosotros tenemos que dar valor. Pero nuestro valor, no el valor comercial. ¿Sí? Ventajas de la desigestión de riesgos. Primero, imprescindible y necesario. Para cualquier centro de cómputo o proyecto software o lo que fuera en informática es imprescindible y necesario. Aumenta los casos de éxito. Todas esas causas de fracasos, si nosotros hacemos un análisis de gestión de riesgos, va a pasar a la parte de éxitos. Prioriza el buen manejo de la información y genera calidad. ¿Sí? En la tecnología y en la información. Porque, aparte de eso, es obligatorio en la Argentina ahora contar con análisis de riesgos sobre ciertos sistemas que manejan información sensible. Sí o sí. ¿Sí? Hay letras que si ustedes trabajan en el centro de cómputo o se hacen sistemas que manejan información sensible, tienen que proteger esos datos, proteger en base a una norma. Y esa norma pide y lo que obliga es que tengan a la desigestión de riesgos. Auditados por un auditor interno o externo. Auditados por un auditor interno o externo. Entonces, ¿por qué no se utiliza? Esa es la pregunta que yo me hice cuando estuve investigando y cuando empecé mi proyecto. ¿Por qué es tan necesario? Cuando yo fui alumno, la clase ingería el software donde dimos análisis de riesgos, me pareció importante. Y digo, bueno, ahora cuando me recibo voy a trabajar y cuando trabajo me dan cuenta de que todo el mundo lo hace. Nadie lo hace. ¿Por qué no lo hacemos? Si es tan importante. Esa es la pregunta. En realidad, nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta o no lo hacemos metodológicamente. Porque ¿quién de ustedes no hizo un backup de un archivo alguna vez? O hizo una copia. ¿Por qué hacemos la copia? Porque sabemos que le puede pasar algún archivo. Entonces, estamos sabiendo que a ese activo algo le puede pasar. ¿Sí? Y para que no pase de ser una preocupación a un problema, generamos un riesgo. Dicimos, esto es un riesgo, tengo que hacerlo para acá. El problema es que hacemos una copia de un pendrive, después hacemos una copia del disco, después hacemos una copia de otro lado, modificamos y no sabemos cuál es la última copia. ¿Sí? Eso porque no gestionamos el riesgo. Solamente analizamos. No generamos la gestión. No usamos métodos, técnicas y herramientas para gestionar ese riesgo. ¿Por qué no se usa? Y bueno, dentro de la investigación que estoy haciendo, uno de los casos son estos. La falta de compromiso por falta de la organización. ¿Sí? Comprar un servidor exclusivo, comprar más discos para hacerlo acá, es mucho tiempo, es mucha plata. O contratar dos tecnologías diferentes de conexión a internet, por si se cae una, tener la otra. Bueno, todas esas cosas, por ahí, digamos, el gerente, donde vamos a la parte de dinero, no es muy caro. Entonces no se comprometen porque no saben, ellos, por ahí se evalúa por valor económico los activos y no por valor real. Bueno, desconocimiento metodológico, esto también pasa mucho. ¿Sí? Nosotros, algunos colegas que veo por acá, que fuimos la primer camada que nos recibimos, empezamos a trabajar mucho en la universidad y teníamos gerentes del centro de conjunto que no eran informáticos. Y al no ser informáticos, metodológicos, no conocen que existe una metodología de análisis y gestión de riesgo. Y no tienen por qué conocer. Entonces al no conocer directamente no se aplica. Por otro lado también las metodologías que hay hoy en día son poco adaptativas, sobre todo en las empresas pequeñas y medianas. Si sientan pistas para empresas grandes, ese es otro problema. Y el tercer problema es el costo. Es muy alto el costo de las metodologías que hay hoy en día. El costo primero, el tiempo del personal, ¿sí? Y el personal capacitado. Porque convengamos que las empresas que hay en la zona no tienen un centro de conjunto de 40 personas, en el cual hay gente dedicada a la batería, hay gente dedicada... O sea, si existe, la mayoría no es así. Casi siempre son todos informáticos y tienen que limpiar modos, tienen que hacer sistemas, tienen que colgarse las antenas y no andan, tienen que... todas esas cosas. Y para eso es muy caro. O sea, una persona en desarrollo que a su vez haga análisis de riesgo de todos los riesgos, es muy caro. Sobre todo usando las metodologías que existen. Que como son metodologías, son muy estrictas. Y hay que cumplir con todos los pasos, porque si no, no estoy infiltrando la metodología. Y no, o si no también es las consultorías de autoría, ¿sí? La consultoría externa tiene un alto costo, eso sí, económico. Que ellos me hacen análisis de riesgo porque me hacen auditoría, pero tienen costo por hora y es caro. Por eso también es un problema la desinjeción de riesgo. Siempre tenemos que tener, para hacer un análisis, un equilibrio. Y por ahí el costo no nos equilibra tanto. Porque tenemos una pequeña y mediana empresa y tenemos un servicio de auditoría que te cobran el dólar y por hora. Entonces nosotros tenemos que evaluar el riesgo y la seguridad y buscar un equilibrio en la mitad. Para eso existen metodologías. Acá yo les nombro cuatro de las grandes metodologías que existen. Hay muchas. Uno es el FIM del Foro de Seguridad de la Información de Estados Unidos. Es una metodología que se usa para sistemas de seguridad. El segundo es el MASGRI, una metodología de análisis y gestión de riesgo de los sistemas de información de España, del gobierno español. El MASGRI tiene características que ahora vamos a ver, pero está bueno, ¿por qué? Porque no solamente se basa en los sistemas, sino que en todo lo que sea tecnología. El CRAM, que también es una metodología de manejo de sistemas que es del gobierno británico. Y por otro lado tenemos, por cuarto, tenemos el SEI, que es traducido, vendría a ser un análisis de riesgo basado en taxonomías. Taxonomía de la forma de organizar. O sea, está buenamente porque organiza los riesgos en distintos grupos, ordena los activos, ordena algunas cosas que vamos a ver. El SEI, de estos que están acá, de los dos sistemas que más me llamaron la atención porque son muy distintos y tienen cosas muy piolas, es el MASGRI por un lado y el SEI por el otro. Y en este trabajo lo que les voy a presentar es una unión entre los dos, sacando lo mejor de las dos metodologías. Y hacer un método nuevo, que saque lo mejor de las dos metodologías y que tiene cosas bastante accesibles y a mi manera de ver bastante buenas. Primero, el SEI. El SEI como característica, bueno, es creada por Instituto Ingería del Software de la Universidad de Carlin Melo en Estados Unidos. Es muy simple, eso es lo que tiene, muy bueno, que tiene solamente nueve pasos. Tiene nueve etapas en donde yo puedo desde analizar el riesgo hasta poder gestionarlo. Y clasifica otra cosa positiva que tiene que clasifica los riesgos basados en taxonomía. Tiene un cuestionario que se llama TDQ en el cual tiene clases, tiene tres grandes grupos las clases en donde evalúa el recurso humano, evalúa la parte de equipamiento, evalúa el software. Esas clases están divididas en atributos y los atributos poseen elementos que son el archivo en sí. Sí, empezamos por el inventario de activos, el segundo declaramos los propósitos del proyecto que yo quiero hacer, el tercero el mismo el equipo de trabajo que va a trabajar en esos proyectos, el cuarto ese equipo de trabajo va y taxonómicamente, o sea, agarra el formulario y va y hace cuentas y levanta, digamos, releva todo lo que sean los activos, después se hace una declaración de activos, estimamos la probabilidad de ocurrencia, qué probabilidad tiene que pase sobre un activo, después el impacto que va a tener cuando ese activo realmente tenga un problema, el impacto que va a tener para mi empresa, de eso hay una fórmula matemática que me saca la exposición, porque no todos los riesgos yo voy a analizar, voy a analizar aquellos que tengan una mayor exposición, si tienen baja exposición, no los voy a analizar, y por último gestionan, aquel riesgo que tengan en exposición, qué pasa, qué hago cuando me llega a pasar. ¿Cuál es la desventaja de esta metodología? Una que el software de administración se llama UTAD, que es propietario, ¿sí? Esta universidad, lo que hace este instituto, me da gratuitamente la metodología, pero la herramienta no, ¿sí? Y otro problema que tiene que el cuestionario TVQ es muy abstracto, tengo que tener mucha experiencia como auditor informático, o tengo que tener experiencia en riesgo como para que mi trabajo no sea tan extenso. ¿Por qué? Porque me dice relevar los activos de almacenamiento, y bueno, tengo que saber qué activo y cómo se clasifican los activos y un montón de cosas, que tengo que tener experiencia, ¿sí? Es muy abstracto el cuestionario, tengo que tener conocimiento, basto conocimiento, porque esta herramienta es muy usada, esta metodología, es una auditoría, hay gente especializada en auditoría, ¿sí? Yo me recibo en la facultad, estoy en un centro de cómputo y se me va a costar, si es mi primer trabajo, estoy trabajando, me va a costar relevar un tiempo activo, no significa que no lo pueda hacer, pero me va a costar mucho tiempo. Y otro es utilizar la creación y mantenimiento del software, básicamente, no el centro de cómputos, ¿sí? Está, se puede usar, sí se puede usar, porque al ser abstracto y amplio, no me limita a ser solamente software, pero, se basa en proceso de software, en ciclo de vida de proceso de software. por otro lado, tengo esta metodología que se llama Mangelit, que está, ahora está saliendo en la versión 3, pero la que está activa es la versión 2.12, la versión 2.12, le llaman, que en realidad es una metodología, ellos tienen una herramienta que se llama Dilar, que es la herramienta que se utiliza, que también, o sea, la metodología esta, ustedes traen internet y se la bajan, es gratuita y se la bajan sin problema, pero la herramienta no, la herramienta es propiedad del gobierno español y la tienen que, sí la pueden usar si trabajan dentro de un organismo español, eso es gratuito, pero si no, la tienen que comprar. El gobierno español, toda la administración pública que es creada por el Consejo Superior de Informática del gobierno español, toda la administración pública tiene que utilizar esta herramienta y esta metodología en España, así como usan metodología de desarrollo de software, ¿sí? Usan metodología Mangelit, sí o sí tienen que usar esta metodología y recomiendan a las empresas que trabajan con el gobierno que también la utilicen. Como resultado, eso tiene valores económicos, ¿sí? A comparación del 6, lo que hace Mangelit a lo último tiene métodos en el cual cada valor que yo le doy a mi activo, valor informático, valor de información o el valor real que tiene, lo que hace es transformar a un valor económico para que los jefes y los dueños de las empresas puedan ver, ¿sí? qué es lo que se está jugando o qué se pone en juego a valor dinero. La base de conocimiento es amenaza de salvaguarda a los riesgos Mangelit le llama amenazas y ¿qué es lo que tiene? Tiene una base de conocimientos, ¿sí? Que es lo que la metodología la está. Me dice cómo tengo que evaluar los activos, a cada activo le pone tipos y si bien, porque un activo puede ser de distintos tipos, un servidor de dominio puede ser, aparte de ser un servidor de dominio, también puede ser un servidor, si tiene, por ejemplo, es un servidor proxy o tiene, tiene encargado de generar IPs a los usuarios, también es un servidor proxy y también tiene, aparte de ser un servidor de dominio, es del tipo comunicaciones, aparte de ser de un tipo de servicio, es del tipo de comunicaciones, ¿sí? y un activo puede ser de muchos tipos y también tiene la salvaguarda, las salvaguardas son lo que vamos a ver ahora en lo que son los planes de acción, digamos, ¿qué tengo que hacer para salvaguardar este tipo de activos si me llega a pasar algo? Tiene agrupación por tipo de activos, lo que le está explicando, si un activo tiene muchos tipos y tiene otra cosa importante que me parece muy importante que es la dependencia entre activos, ¿por qué? porque nosotros tenemos un activo, por ejemplo, un servidor de dominio y se rompe, no funciona, no arranca ¿y qué perdimos ahí? ¿qué evaluamos en cualquier metodología? evaluamos el servidor ¿pero qué hay dentro del servidor? hay un sistema operativo si no funciona el servidor, no funciona el sistema operativo en el cual si es de dominio los usuarios se loguean y dejan entrar a los distintos servidores por ese servidor o sea, no solamente se me rompe el servidor sino que también mi activo y el sistema operativo no funciona y si dentro de ese servidor tengo una base de datos del sistema de gestión tampoco podemos sacar cheques o sea, existe la dependencia entre activos y hay activos que tienen más alto el ranking de dependencia porque son principales a los demás ¿sí? o sea, que tenemos que evaluar esto ¿por qué? porque el valor yo tengo dos servidores iguales tengo estos dos servidores del mismo modelo de la misma marca exactamente iguales uno es servidor de dominio y tiene una base de datos y el otro tiene todo el sistema de gestión contable ¿sí? y no es servidor de dominio ¿cuál de los dos tiene más valor? teóricamente valen iguales pero no es así ¿por qué? porque si no arranca el servidor de dominio el otro servidor tampoco nadie puede entrar entonces el servidor de dominio tiene más valor que el otro porque tiene más dependencia o los activos que dependen de él son más importantes ¿pero qué pasa? así como Sey tenía nueve pasos Mangerin tiene todo esto tiene tres procesos y tiene muchas actividades y tareas ¿sí? tiene el proceso de planificación tiene el proceso de análisis y de riesgo y tiene el proceso de gestión de riesgos ¿sí? en realidad para hacerla simple tiene tres procesos once actividades y veintiséis tareas a comparación con los nueve más de seis ¿perdó? ¿sí? y al traducir en valores económicos los resultados tenía un costo muy alto ¿por qué? porque tengo que tener o sea hay técnicas en las cuales yo tengo que tener herramientas para generar todos los activos que son digamos analizados con un riesgo después el análisis es costoso pasar todo a valores económicos porque tengo que ir actualizando de valores depende del mercado si importa si está en otra moneda tengo que ver la moneda y todo un tema ¿cuál es el desafío basado en estas dos metodologías? las otras son muy parecidas estas dos metodologías yo las tomé porque son tienen cosas buenas una que tiene de bueno una tiene de bueno que es simple en pocos pasos pero tiene de malo que los pasos son muy abstractos y la otra que tiene bueno tiene buenos elementos que tiene de malo que es muy amplio muy grande el desafío que me planteé en este trabajo de investigación y en mi tesis es cómo podemos realizar una análisis y gestión de riesgo metodológicamente correcto con los mínimos recursos porque hasta ahora estas dos metodologías o las cuatro cualquier metodología que utilicemos son para grandes sistemas que ocupan mucho costo costo de personas costo de tiempo costo de dinero y es necesario que tengamos análisis de riesgo en nuestros trabajos en nuestro centro de cómodo donde trabajamos ¿sí? entonces ¿qué podemos hacer? como ustedes sabrán si yo una metodología no la ocupo bien no estoy usando la metodología ¿sí? si yo digo ah bueno voy a hacer un análisis gestión de riesgo en mi backup ¿qué hago? hago una copia de backup escribo de donde está en que máquina está y listo pero ¿qué pasa? no estoy gestionando porque mi doñito me cambia el nombre de la PC y ya no me hace mal backup y me llega a pasar y no sé dónde está o no se hizo o nadie controla que ese backup se esté haciendo bien ¿sí? no tengo un seguimiento y qué pasa si me llega a romper ah voy y busco pero ¿qué pasa? cuando estoy descomprimiendo estoy pasando el motor no funciona ¿por qué? porque quedó colgado el disco se llenó etcétera entonces planteado el desafío una propongo una solución cuando el objetivo que da es generar un método simple primero tenemos que dar un método simple de bajo costo para realizar análisis de riesgo en tecnología informática ya no hablando de software sino en tecnología en centro de cómputo ¿sí? ese es mi desafío y ese es mi objetivo entonces lo primero que tengo si quiero hacer algo metodológicamente correcto tengo que hacer un método ¿sí? y el método que yo propongo es integrar modelos integrando utilizando las ventajas de las metodologías más utilizadas ¿sí? las etapas las nueve etapas del seis utilizando elementos de imagen lo mejor de cada uno ¿sí? y por último generar un software asistente para administrar gestionar y controlar los medios basados en este modelo esa es lo que yo propongo como solución por eso hice un modelo que se llama My Save más eso lo inventé anoche no tenía nombre cuando estaba por favor le llamamos bueno seis más si está registrado y alguno sabe avísenme porque no lo sabía realmente le cambiamos le ponemos seis más barrita uno y listo en el cual tiene dos etapas más tiene once etapas la primera etapa es donde generamos el inventario de activos ¿qué hacemos? gestionamos los activos vamos y preguntamos ¿sí? a la gente que primero empezamos por el centro de cómputo que hay activo de equipamiento que es software que es recurso humano etcétera la diferencia que un activo puede ser por ejemplo si tenemos una aplicación si es de comunicaciones si es de web si es de seguridad ¿qué es lo que tiene? o sea un activo puede tener muchos elementos luego dimensionamos los activos ¿qué dimensiones tiene ese activo? supongamos un servidor tiene varias dimensiones uno una dimensión que es comunicaciones otra dimensión que es información ¿sí? el mágico me da alrededor de seis o siete dimensiones en el cual yo puedo decir mi activo tiene todas estas dimensiones y tiene alrededor de cincuenta elementos puede tener esta cantidad puede ser este elemento este elemento este elemento después generamos las dependencias ¿sí? hago por ejemplo analizo el activo del servidor de dominio y después analizo el software el sistema operativo que depende del servidor de dominio y ahí empiezo a armar una vez que tengo todos mis mis activos relevados empiezo a armar la dependencia entre activos ¿por qué? porque si el día de mañana me pasa algo yo sé que mi servidor principal no anda y todo esto activo tampoco después sobre cada activo creo la fuente de información ¿qué es la fuente de información? tengo que aceptar a quién le pregunté o quién me dijo que hiciera un activo y qué valor tenía ¿sí? porque muchas veces nosotros tenemos un software que es es el no sé es la predilla de cálculo y nadie es la predilla de cálculo ¿sí? ¿qué pasa? agarramos al contador de la empresa le cambiamos la máquina y no le ponemos la predilla de cálculo que era usada algo tan sencillo como eso nos puede traer muchos problemas entonces cada vez que relevamos un activo tenemos que ir a la fuente y tenemos que cargar dentro del sistema dentro del modelo a dos ¿quién me dijo que eso era importante? ¿quién me definió el activo? en la segunda etapa primero hago todo en toda la empresa ¿sí? y en la segunda etapa lo que hago es crear un proyecto y acá viene lo bueno que tiene el modelo ¿por qué? porque no tengo que generar el análisis de riesgo para toda la empresa genero un proyecto pequeño supongan es sala de servidores y solamente me voy a dedicar en este proyecto a analizar gestionar los riesgos de la sala de servidores después puedo ir por el centro del área de sistema después puedo ir por el área montable ¿sí? no necesito hacer todo a la misma vez ¿sí? como si plantean por ahí las otras metodologías y tengo que asignar objetivos al proyecto ¿sí? cuando yo digo voy a hacer análisis de riesgo de la sala de servidores ¿qué objetivo tengo? ¿qué objetivo tengo? no es que tengo que hacer análisis de riesgo para hacer análisis de riesgo ¿cuál es mi objetivo? mi objetivo es que el equipamiento que esté adentro funcione correctamente y puedo tener varios eso después se usa para evaluar si los objetivos del proyecto funcionaron o no funcionaron y después como tengo mi lista de activos de toda la empresa lo que hago en mi proyecto es decir este proyecto va a trabajar con este activo este activo este activo y este activo esto es lo que voy a analizar ahora en la tercera etapa empieza el equipo de trabajo en donde yo voy a gestionar el equipo de trabajo y el proyecto en donde defino personas equipos y roles ¿sí? pero acá una persona puede estar en varios equipos y puede tener distintos roles no digo fulanito es el autor del sistema menganito es la parte interna o sea el informático que está dentro de la empresa no uno puede tener distintos roles la misma persona puede tener distintos roles y estar en distintos equipos y bueno acá empieza también la parte digamos de análisis del riesgo en sí la taxonomía lo que el 6 le llama taxonomía de riesgo nosotros usamos la taxonomía que me da Macri que el 6 me da una digamos un cuestionario y Macri me dice cuáles son los riesgos entonces me genera ese cuestionario directamente agarro y tomo los riesgos las amenazas que llama Macri y gestión la taxonomía genera la taxonomía el proyecto utilizando tipos de activos y amenazas yo ya levé los activos ya le dije qué tipos son al decirme de qué tipos son automáticamente se ocupó en software ocupo si leo un poco de Macri me está diciendo ese tipo ese tipo antiguo tiene todas estas amenazas y ahí me ahorro un trabajo enorme porque yo digo mis servidores de tal tipo de tal tipo ya saben todas las amenazas que tengo y puedo agregar más ¿sí? y tengo que incorporar ahí sí una vez que hago la red taxonómico automáticamente el sistema me llena una planilla llena de las amenazas que tengo los riesgos por cada riesgo ¿sí? tengo que incorporar los elementos del riesgo se llama elementos y la fuente de información ¿quién me dijo que era valioso? ¿quién me dijo? la fuente de información del riesgo hoy lo que analizamos en la etapa 1 era la fuente de información del activo este es del riesgo ¿sí? y en la etapa 5 declaramos los riesgos por cada riesgo que el sistema nos dijo estos son los riesgos que corren nosotros tenemos que definir primero qué condiciones tengo para que ese riesgo se transforme en un problema que eso lo trae automáticamente de las amenazas las amenazas tienen su su condición y automáticamente me cargan o sea que eso lo tengo que cargar si puedo agregar otras cosas puedo personalizarlas primero qué condiciones tienen que ocurrir para que ese riesgo se transforme en un problema qué sé yo acá en Misiones tenemos problemas en verano hace mucho calor y que se nos caiga un servidor qué condiciones tiene que hacer mucho calor se tiene que cortar la luz y más de media hora porque la UPS se queda sin batería y se acción al riesgo esa es mi condición qué consecuencia trae que ese activo no funcione y la consecuencia que ese activo no funcione es que no anden los sistemas y por último qué efecto trae que ese activo no funcione y que no anden los sistemas ni en una empresa que vende artículos y no puedo vender ese es el efecto ¿sí? acá en la etapa 5 lo que yo voy a descargar en cada riesgo una condición una consecuencia y un efecto en la etapa 6 viene la estimación de probabilidad de ocurrencia sobre cada riesgo yo lo que digo es qué probabilidad tengo de que pase eso ¿sí? acá si usted va a ver cuando le voy a mostrar la herramienta vamos a ver que tengo un montón de riesgos ¿sí? y si yo tengo que decir sobre hay riesgos que son que son posibilidades de remoto en visiones casi no hay ¿sí? eso tiene una baja ocurrencia pero así yo voy evaluando la ocurrencia la probabilidad de ocurrencia muchas veces a los informáticos nuevos por ahí uno no sabe porque no tiene experiencia ¿sí? pero en internet hay bases de datos de ocurrencias de riesgo de activos y otras otras cosas uno va aprendiendo también pregunta ¿sí? qué probabilidad de ocurrencia que mi servidor se caiga que es bueno un servidor nuevo y tiene garantía que si eso es muy poca pero puede pasar o en X cantidad eso se pone un porcentaje definir por cada riesgo el porcentaje de cobertura de ocurrencia perdón y en la etapa 7 es la estimación del impacto o sea si esto ocurre ¿cómo me atraso? ¿qué problema voy a tener? supónganle que mi voz no funcione ¿qué problema tengo? y no pongo para la máquina y si mi estabilizador no funciona o sea si mi voz no funciona ¿cuánto me atrasa en mi trabajo? no es lo mismo que no me funcione el mouse en una ciudad como Posada de Buenos Aires que voy a cualquier casa de computación y puedo comprar un mouse como que si yo estoy trabajando en una localidad o en un paraje donde no tengo una casa informática por ahí me lleva todo un día ir y comprar un nuevo ¿sí? y me atrasa un día el proyecto ahora ¿qué pasa si qué impacto tiene si no me anda mi estabilizador? y me se chupo a 220 y sigo un rato ¿sí? por ahí no me atrasa tanto una cosa es la ocurrencia y otra cosa es el impacto el impacto se mide ¿qué pasa? o sea ¿cómo me atrasa en mi trabajo? ¿cómo dejo de dar ese servicio? ¿se activo dar ese servicio? si llega a pasar definir tanto en la etapa 6 como en la etapa 7 yo puedo definir por ejemplo acá puedo definir los rangos de probabilidad para el proyecto ¿sí? tengo que definir por cada proyecto una tabla de rangos de probabilidades ¿sí? de 0 a 10 le pongo un valor medio que la probabilidad es baja de 11 a 50 la probabilidad es media de 50 a 100 la probabilidad es alta pero eso lo tengo que hacer por proyecto ¿por qué? porque las probabilidades son distintas si encargo distinto tipo de proyecto si estoy haciendo un proyecto software la probabilidad es una y si estoy haciendo un proyecto en hardware es otra por eso lo que tiene la metodología el método de la herramienta es que yo puedo definir distintas tablas o distintas digamos rangos de probabilidades por proyecto eso me da la independencia de hacer proyectos tanto software hardware de recursos humanos que no les puedo medir igual lo mismo pasa con los impactos tengo que definir los criterios de impacto por proyecto ¿sí? una cosa es que no me dan un equipo y otra cosa que no me dan el motor de base de datos porque está mal hecha el análisis ¿sí? se mide distinto entonces yo tengo que encarar un proyecto distinto y acá tengo que generar digamos una tabla en donde mido de distinta manera y por último dentro de estas tres partes lo que hago es la exposición al riesgo ¿qué es lo que se hace? ahí sí unifico los dos sistemas las dos metodologías tanto 6 como Macri aquí es lo mismo multiplico el porcentaje de ocurrencia por el valor del impacto y eso me da un valor ¿sí? las dos metodologías funcionan de la misma manera las dos dicen lo mismo agarrar el porcentaje de ocurrencia multiplicarlo por el valor del impacto y te va a salir un valor si ese valor es mayor a 1 lo tengo en una exposición si es menor a 1 no lo tomo lo descarto analiza el riesgo pero no voy a analizar o sea no voy a gestionarlo porque es o de bajo ocurrencia o bajo impacto ¿sí? entonces medimos ¿qué probabilidades tengo que mi modo no funcione? y tengo pocas probabilidades ¿por qué? porque la empresa no se puede comer ni tomar mate en los equipos acerca de un equipo entonces que mi modo o mi teclado no funcione tiene una baja probabilidad ¿pero qué pasa si no funciona? tiene un alto impacto eso no quiere decir que lo analizo lo multiplico si me da menos de 1 directamente lo voy a analizar voy a analizar aquellos aquellos riesgos que me den este valor mayor en la etapa 9 acá empieza la gestión de riesgos solamente acá ya se me achicó muchísimo o sea esperemos que se achique mucho ¿sí? solamente voy a analizar los riesgos que están expuestos nada más y por cada riesgo que están expuestos lo que voy a hacer es lo siguiente primero voy a evaluar la importancia del riesgo para la organización ya no del activo del riesgo ¿sí? voy a analizar la importancia del activo ahora del riesgo ¿por qué es importante o qué me va a pasar si me llega a pasar esto? ¿sí? si mi servidor de edad no funciona si mi jefe de proyecto se va ¿sí? tengo que decidir tengo que escribir evaluar la importancia segundo ¿qué información es necesaria para descartar este riesgo? por ejemplo si tengo un grupo de programadores ¿qué información tengo? y tengo que tener una lista de otros programadores y los teléfonos aquí ya más circular no viene o por ejemplo el número de serie del activo y el número del 0800 de la empresa de comprar el servidor para poder tomar esa información necesaria para poder descartar el riesgo o minimizarlo ¿sí? o aceptarlo y trabajar en consecuencia por otro lado responsable es el seguimiento del control del riesgo ¿sí? yo hago tengo hago acá y es un riesgo lo analizo ¿sí? tiene me sale la exposición me sale alta lo tengo que analizar y digo bueno pero ¿quién es responsable del seguimiento? ¿quién es responsable de ir sentarse en la máquina en la máquina de backup en el disco de backup sacar el archivo o lo que fuere verificar que funcione bien que los datos estén completos que no se haya caído nada o aquel sobre todo en las UPS ¿quién es el encargado de venir los sábados a la mañana a la tarde o los viernes después que se va a dar todo de conectarle a la luz y ver si la UPS aguanta? tiene que tener un responsable ¿sí? por otro lado los requerimientos necesarios para gestionar el ritmo ¿sí? ¿qué significa eso? aquella persona que tiene que venir a las 10 de la noche un día tiene que tener un responsable le tengo que pagar premis si no es su función le tengo que decir al sereno le tengo que dar una llave para eso tengo que ir a hacer la llave todo eso tiene un costo acá lo tengo que poner ¿qué requerimientos necesito para gestionar este riesgo? por ejemplo por ejemplo voy a utilizar una notebook para ir y ver la planilla de cálculo dentro de una notebook para cargar todos digamos los resultados de los backup este salió bien este salió mal todo eso tengo que cargar dentro de cargo por ahí necesito una notebook por ahí necesito una planilla de cálculo la planilla de cálculo puede ser o un software específico que lo tengo que comprar o tengo que comprar un cliente más etcétera todo tiene todo requerimiento tengo que cargarlo acá y ver el costo que tiene y después tengo que hacer dos cosas importantísimas así como la taxonomía dos cosas importantísimas en la gestión de riesgo primero crear un plan de acción que una lista de acciones para realizar el control para el seguimiento del riesgo ¿qué significa esto? esto significa planificar para que esto no suceda seguimiento se llama acciones detectivas aquello que viene una auditoría son acciones detectivas detectar seguir para que esto no pase ¿si? se llama plan de acción y segundo si llega a pasar tengo que tener un plan de contingencia ¿si? el plan de contingencia es una lista de secuencia de pasos que me va a decir que tengo que hacer para restablecer ese activo a su digamos modalidad normal se me cayó el servidor voy acá ¿qué hice para que no se caiga? y bueno me fijé que estaba todo bien el sistema operativo estaba actualizado papá papá se cayó igual ¿qué hago? me voy a generar al plan de contingencia y me dice no te preocupes segundo paso llamá hasta fulano tercer paso si no te responde llamá me gana cuarto paso agarrar acá de tal lado e instalar en otro servidor hace esto esto eso 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 es el plan de contingencia hasta acá llegamos con el modelo 6 son las nuevas las nuevas etapas de 6 utilizando elementos más queridos y acá se incorpora dos etapas más una es la etapa de seguimiento ¿si? así como el plan de acción yo tengo que tener un seguimiento pero nadie lo obliga a seguir el software lo que hace justamente en eso es seguir el plan de acción cada vez que yo les digo este activo tiene este plan de acción el sistema lo que hace me genera una agenda y como yo les dije cuál es la persona que está digamos encargada de seguimiento a esa agenda le agrega a la persona actividad que tiene que hacer diariamente mensualmente o lo que fuere cuando yo llevo el plan de acción le digo al sistema esta persona o sea este plan de acción tiene que controlarse todos los días entonces el sistema automáticamente me genera en la agenda de la persona todos los días la actividad o una vez por medio o cada 15 días yo tengo el tiempo que yo quiera ¿sí? me genera una agenda una agenda que tiene un control ¿qué significa eso? al jefe de proyecto si el usuario A tenía que hacer un control pasó la fecha y no lo hizo tiene que informar fulano está o sea el usuario fulano no hizo el control que tenía que hacer ¿sí? esta parte de seguimiento ninguna metodología no tiene me parece interesante no solamente la de esa sino que un software que tiene esto de gestión de control y después informe ¿sí? informe significa mandar un mail o un mensaje de texto a quien tenga que mandar porque en el plan de acción digo bueno el responsable es el usuario 1 y el jefe del proyecto es el usuario 5 ¿sí? si el usuario 1 no hace mandarle un mail o que el usuario 5 entre y en su bitácora el sistema tenga todas las actividades que no hicieron o que hicieron y salió mal ¿sí? cuando yo hago el plan de acción lo que voy es voy a la actividad que tengo que hacer me fijo no funciona bien el backup informo eso también aparece en los informes y por otro lado son las incidencias este es otro tema ¿qué pasa si la preocupación se transformó en un problema? ese problema hay que analizarlo puede pasar tres cosas la primera es que el activo esté declarado como un riesgo en ese caso yo tenía un activo se declaró como un riesgo estuvo en posición lo analicé y tengo que evaluar si el plan de acción funcionó porque si lo hice un plan de acción lo controlé lo hice el seguimiento todo bien pasó igual tengo que ver por qué y me tiene que confirmar me tiene que el sistema decir por qué pasó por otro lado puede ser que el activo si esté en la lista taxonómica pero como la exposición no era mucha no lo analicé ¿si? fue un activo que estuvo taxonómicamente dentro de un riesgo pero no lo analicé porque no me dio la exposición ¿qué pasa ahí? ¿qué hacemos? lógicamente tendría que la exposición tendría que aumentar o si el impacto es mucho tendría que ir al sistema y decirle mira a este riesgo vamos a subirle la próxima vez el impacto para que el próximo proyecto sí lo analice porque tuvo incidencia y por último sería un activo que no forme parte de nada o sea que no analicé el activo directamente también tengo que cargar el sistema me pasó esto con un mouse que yo nunca nunca puse como activo un mouse ¿por qué? porque se compraron notebooks que vinieron sin mouse después de 40 minutos compró un mouse y no me dijo y se rompió bueno pasó una incidencia y bueno y tengo que analizar eso también tengo que cargar y ya ponerlo dentro del plan de activos y también de informes todo este método